El Ayuntamiento va a poner en marcha a partir del miércoles 2 de noviembre un servicio de atención ciudadana en Guadarranque. Este servicio se prestará en el edificio municipal, en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, donde los vecinos podrán entregar, solicitar o recabar cualquier tipo de documentación. Los Tenientes de Alcalde de Recursos Humanos y de Centralización Óscar Ledesma y de la zona de la Bahía Mónica Córdoba han coincidido en señalar que con ellos se pretende que los vecinos de Guadarranque tengan los mismos servicios que se prestan en el resto de núcleos poblacionales de San Roque. Se persigue así poder descentralizar los servicios para facilitar la gestión a los vecinos de la barriada, para evitar desplazamientos y acercar aún más la administración a todo el municipio.